Hola a todos estamos en Let's For The At 2 y estamos aquí con Maltak, Varo y Tije Hola hola y vamos a morir. Que no, pero es que eres ya. Y soy Gaze, es lo que hay. Es lo que hay, pero adelantar y pegar tiros. Hay gente que pone el juego en modo difícil y nosotros tenemos al Mar que se pone Gaze y ya está. Eh, me persigue uno. Señorita, déjame pegar. Claro que subeo. Que te gustan los coches. Muere. Y los de poli para reventarlos. Quita, 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 que aquí hay demasiado. Lol. Hace el corrillo ahí. Ah, mierda. Vale. Cubridme. Míralo tío. Está rodeado. Vaya huevo que viene. No toques. Hay un boomer por ahí. Míralo. No, no, ese no es un boomer. Ese es un speeder. No está el boomer. Hay un boomer por aquí, míralo. Fuera. Aquí abajo había más. Nada, vamos. Venga. Eh, eh. Oye, aquí hay demasiada sangre, ¿no? Coge arma del cuerpo. Oh, mira, Muniz. Qué gran arma. Un... Iba a decir un... Joder, iba a decir un vibrador. ¿Qué dices tú? En vez de vibrador, vibrador. A ver si me gusta como campeón. Uy, 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 vibrador. Supongo que eso es Whisperina. Y esto, también. Eh, no me deja coger los mocos. Bueno, aquí también, si me ayudáis a cubrir, como que tal vez hacemos algo, ¿sabes? Como que tal vez. Tal vez, eh. Tal vez, incluso, no morir. Oye, aquí falta uno, somos tres. ¿Dónde está el otro? No, vale. Estamos delante, pero... Que no, que faltaba Maltaq. Que estaba detrás. Como siempre. No, tío. Gracias. Eh, ahí dar, ahí dar, ahí dar. Que me ahoga, que me ahoga, que me ahoga. Eh, eh. Vale, gracias. Coño, aquí he visto a alguien saltar. ¿Qué haces ahí? Tenemos armas aquí. No sé si hubiera un coche. Ahora, ahora. Yo no me compro la de Franco, que es una mierda. Bueno, compro. No me compro. Guiño, guiño. A ver, comprar sobre todo. Primero, comprar sobre todo. Y lo segundo, no deis al coche que parpadea. Eh, José. A ver, que pongo la munición incendiaria, señores. Eh, que no vienen por detrás. Que no vienen por detrás. Que no vienen por detrás. No, pudo ácido, tío. No, pudo. No, pudo. No, pudo. No, pudo. Eh. No. Hay. Que. Ni siquiera saltar encima de él, ni nada. Mierda. Mierda. ¿Quién ha sido el listo que lo activa? De verdad hay que saberlo. Te siento. Buah, yo me meto en un baño y que os vaya aquí, chicos. Socorro, 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 socorro. Pero tirad la puerta, desgraciados. ¿Dónde está, tío? Eh, que tirad. Me habéis dejado aquí solaco. No me puedo ni mover. Solaco. Solaco. Tanto te da el sol. Eh, estoy jodido. Voy a curarme, vale. Cubrirme. No pongáis la cabeza entre los zombies. Adiós. Y mi escopeta, porque entonces hacen cosas malas. No se puede cerrar las malditas puertas. Es que no hay pu... Porque no hay, tío. Por si entran por la ventana. Es que esto es muy malo de los zombies, tío. Venga, no os bajáis, vamos por arriba. Venga, por aquí. A ver, ir mirando las habitaciones. Porque a veces son bonitas. Esperar que me currime. Voy a darme un remiendo. Eh, mira, munición... Munición... Munición incendiaria. Ah, sí. Incien... A ver, que las coloco aquí. Cojo balas incendiarias. Bueno. Aquí hay subidón de adrenalina para que se quiera chutar. Subidón. ¿Dónde? No hay subidón. Aquí. Dentro. No, en ese no. En este. Hunter. Vale. ¿Dónde ha saltado ese? Ya se la ha pillado, Bar. ¿Dónde ha saltado ese? Tío. Socorro. Socorro. Ha pegado un salto. Uno arriba. Me ha quedado... Cuidado que hay un salting punky. Tíralo, tíralo. Me ha quedado sin munición en el arma principal. No. En serio, tío. Esto parece un fuegos artificiales. Fin de año. Fiesta. Aquí no hay ni agua. ¿Para qué quieres agua? No, no, no. El tocho, el tocho, el tocho, el tocho. Quita, quita, quita. Me lo cargué yo. Un charger de esta. Coño, que viene. Dos para arriba, dos para arriba, dos para arriba. No. No, no, no. No te tienes que acorralar. Aunque lo hemos hecho antes en la habitación, pero no hay que acorralarse. Joé. Piñete de los zombies, eh. Como tocan los narices. Cuidado, cuidado. Mierda. No caigármelo. Gracias, dije. Buenú. No avancemos. No. Buenú. Pero queréis avanzar. Que nos viene una oleada que te quedas por detrás. Pues tira una granada. Yo no tengo arma. Como si nosotros tuviésemos de eso. Eh, tío, cógela. Me cago en bien. Tengo una violencia. Mira, se cantó para abajo. Vale, pero hay que bajar. Yo no bajo por ahí, eh. Ahí hay alguien. ¿Quién hay ahí abajo? Tío, ni me salta a mí. Absolutamente todos juntos. ¿Quién es ese de ahí? O eso. Uy, que me mato. A ver, espera. Mira, ahí hay un botiquín o algo. No. No, no, socorro. No, no se llega. Me la ha cagao. Que lo cojo yo, a que lo cojo, cojo yo. No, no, no. No, casi. Recarga. Mirad todos los que hay por ahí. Hostias, las ganas de matar. Eh, oye, que me ha cogido un grande. Corre, corre. Me mata. Un grande, ¿dónde? ¿Qué dices? Cuidado. Más grande que yo, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. Toma. Hola. Casi. Mierda. Pero no te acorrales, tío. Esto me lo vais a dar de todo. Toma, eh. Vale, bichitos. Corred. Y pum. Sí, pero la cosa está en que no me mates a mí. Me ha cagado. Me ha cagado. Aquí en a ti. ¿Qué haces eso, mío? La cosa es que aquí no me pillan ni a vosotros así. Cuidado con el escalón. Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Adiós. Que sube. Hostia, aquí en una... Help me. Vale, vale. Ah, ah. Están pegando. Oye, tío. Para ya, eh. No es por nada, pero es por nada los coches, eh. Para vuestra información. Ya, pero... Yo no me quiero enficiar los calcetines. Que los acabo de robar. ¿Cómo has subido ahí, tío? Por ahí. Ala, venga, va. No corras, no corras. A ver, venga. A subir, people. Aquí había un tanque antes con... Yo me quedo dentro. Hala. Hala. Pues... Te vas a quedar dentro. Te vas a quedar dentro. Te vas a quedar dentro. Vale, venga, quédate dentro. Gente, venid aquí. Que no sabes. Va. Hala, tío. Eh, help. Tío. Venid pa' acá. Ya está. Cuidado, que sigue otro par de acá. ¿Alguien tiene botiquín? Eh... Yo tengo un chute. Yo no, pero te voy a curar. Yo te voy a... No te se cure como un buen amigo. Pues nada. A ver, tú qué guay. A ver si... Encontramos más botiquínas. Tío. Hola. No, no, que va por mí. No, no. Ah, que no va por mí. Va por mí el cabrón. Toma, ya. Ya me han mandado la cuenta. Pavo, otra vez. Pero por qué me queda el escalamiento al rato, tío. Otra vez. Porque te aviso a ti primero. Tranquilo. No ansias. Pa' vos, tío. Pa' vos, tío. Acabais de lucir, eh, con el coche. Oye, tío. Para ya. A ver, cubridme mientras lo curo. Joder. Tío. Ah, estoy muerto. Muertísimo que me he quedado. Estamos todos muertos. Aunque no lo parezca Varo. Si no viene, abrimos todos. ¡Hala! Toma, ya. Tío. Hemos ganado. Bueno. Venga. Hemos hecho un corto de capítulo porque pensaba que íbamos a perder y déjame grabar. ¿En serio? Eres un mierdas. Eres un mierdas. No, tío. Perdona. Ya está, ya está. He grabado el final. Es que... Yo soy un pro, tío. ¿Cuántas veces lo haces?